3. Leonor es ahora la heredera más precoz de su generación, si la comparamos con Amalia de Holanda y Elizabeth de Bélgica. Un trío de futuras reinas que está llevando su preparación institucional de forma desigual. Nunca es tarde si la dicha es buena. Tras años de ostracismo, la corona ha bajado el puente elevadizo y liberado de su castillo a la princesa de cristal. Leonor puede empezar a ser con este cambio de estrategia, una heredera de carne y hueso, reconocible para los españoles. La casa es consciente de su doble trabajo, primero, la supervivencia del monarca en la legislatura más comprometida desde la transición, y segundo, la visibilización del recambio, de la garantía de continuidad del modelo de Estado, asegura a Vanitatis la experta en monarquía española Carmen Ramírez de Ganuza cuando le preguntamos acerca del cambio que ha dado la agenda de la heredera. Mucho se criticó durante años que don Felipe y doña Leticia no involucraran más a su primogénita en los quehaceres reales. Tanto que incluso se las llegó a bautizar, a ella y a su hermana, como las infantas invisibles, dadas sus pocas apariciones, sobre todo si las comparábamos con las de otros niños reales. Los reyes siempre han querido que sus hijas tuvieran una infancia feliz alejadas del foco institucional, pero llegó el momento en el que la princesa de Asturias tuvo que dar un paso adelante y mostrarse ante los españoles como el futuro de la corona. Leonor es ahora la heredera más precoz de su generación, si la comparamos con Amalia de Holanda y Elizabeth de Bélgica. Un trío de futuras reinas que está llevando su preparación institucional de forma desigual, siendo la española la que va en cabeza en número de actos y también en toma de responsabilidades, ya que ha sido la primera, a pesar de ser la menor de las tres, en presidir un acto totalmente, ni la hija de Guillermo y Máxima, que cumplirá su mayoría de edad en diciembre, ni la primogénita de Felipe y Matilde, de 19 años, han estrenado a una agenda en solitario, algo de lo que Leonor sí puede presumir. Fue en el mes de marzo cuando la princesa asistió sola a la celebración del trigésimo aniversario del Instituto Cervantes, un acto en el que se la vio desenvuelta y en el que incluso tomó la palabra en el turno de preguntas. Este mismo fin de semana, Leonor tenía también en su agenda otro acto sin sus padres, pero esta vez acompañada por la infanta Sofía, un evento relacionado con el medioambiente al que las dos hermanas no pudieron asistir por causas meteorológicas, pero que está previsto que se lleve... ¡Suscríbete al canal!